Y más hechos, hoy fue lanzado el plan antidoping para las vacaciones de Semana Santa. Las autoridades del Viceministerio de Transporte y la Policía de Tránsito vieron a conocer el plan que será implementado a partir de este viernes. Son 69 dispositivos de control que serán ubicados en distintas calles y carreteras del país. Las autoridades pretenden prevenir el número de tragedias viales que del 1 de enero al 9 de marzo han dejado 229 personas fallecidas y más de 1.800 lesionadas.